Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo por estos días sumergidos, metidos de lleno en el tema Selección Colombia, porque se viene ya el próximo compromiso, el próximo partido del equipo colombiano ante Paraguay, pero hay algunas noticias que se desprenden de todo este movimiento de la Selección. Por ejemplo, ya los diarios ingleses reseñan que la familia de Lucho Díaz llega a Liverpool, su papá Don Manuel Díaz, su mamá Silenis Marulanda, su esposa Guerra, todos los miembros de la familia Díaz Marulanda están en Liverpool, vamos a mostrarles cómo recibieron a la familia de Lucho Díaz en Liverpool. Y hay una buena noticia acerca de Luis Díaz, ha sido elegido como uno de los dos jugadores colombianos en la fecha o en el equipo ideal de la eliminatoria en la fecha pasada del día jueves. Hay una estadística muy bonita, muy interesante que le vamos a mostrar porque aparte de Díaz hay otro colombiano, está por supuesto la gran figura Lionel Messi, pero cuál será el otro colombiano, ya le vamos a comentar. Y bien mis amigos de Costa Deportes tu canal, muy amables a todos por estar en la sintonía, muchas gracias, dale like al vídeo, suscríbete ya a Costa Deportes tu canal, siempre recuerda tener activada la campanita de notificaciones, que es la que te va a permitir que la plataforma de YouTube te avise cuando hay nuevos vídeos en este canal, somos ya 160 mil suscriptores, pero queremos llegar rápidamente a los 200 mil con la ayuda suya, usted que está detrás de la pantalla disfrutando, mirando este informe, vamos, anímese, suscríbase a Costa Deportes tu canal, es completamente gratis, no le vale un peso y nos apoya y usted se une pues a un canal que te va a brindar mucha cobertura noticiosa. Sí señor, así es, vamos a comenzar por lo último, que es la noticia de que Luis Díaz aparece como uno de los dos jugadores colombianos destacados en la jornada eliminatoria del pasado jueves. Ya los medios internacionales, pues, por supuesto, un jugador que ha marcado dos goles y nada más y nada menos que ante la selección de Brasil, evidentemente tiene que estar allí, en ese combinado destacado de Sudamérica. Y no solamente eso, hay otro jugador colombiano que está allí seleccionado. ¿Y cuál es? ¡Oh sorpresa! Ni siquiera fue titular, fue suplente. Luis Sinisterra, el Cini Sinisterra metido allí dentro de ese grupo de seleccionados. Una noticia importante para este equipo que cuando lo convocaron en los primeros partidos mostró muchísimas cosas, luego bajó su nivel producto de elecciones y demás, pero está volviendo a recuperar ese nivel que se le vio y también fue preponderante en el partido ante Brasil. No puso asistencia, no marcó goles, pero fue importante en el andañaje táctico de Colombia, en el rompimiento de esa cobertura defensiva de Brasil, lucho Sinisterra. Entonces, enhorabuena, dos colombianos allí metidos. Fíjese que ni siquiera James Rodríguez fue seleccionado como jugador de la fecha, a pesar de que marcó asistencia, y eso es bien importante para la selección Colombia. Meter dos jugadores allí es bien interesante. Otro que está en ese grupo de seleccionados de la fecha fue Alisson, el arquero de Brasil, lo que demuestra de que Colombia llegó bastante ante Brasil y que Alisson, que no tuvo nada que ver con los dos goles, también fue importante en el momento en que Brasil estaba ganando el compromiso. Aquí está la nómina de los mejores de la fecha eliminatoria. Mire usted. El arquero, señoras y señores, aquí tenemos a todos los seleccionados. Olivera, Maripan y Araullo, serán los otros nombres en defensa. Olivera, de Uruguay, Maripan, de Chile, y Roger Araullo, de Uruguay, que le marcó gol ante Argentina. Meten cuatro volantes, cuatro volantes. Gabriel Suazo, el chileno, buen jugador. Baca, el de Bolivia, que marcó gol ante Perú, marcó su primera victoria de Bolivia en las eliminatorias. Erick Pulgar, de Chile, que también estuvo allí como titular. Quinteros, Quinteros, de Bolivia. Hay jugadores nuevos. Fíjense que aquí el único de Brasil es el arquero Alisson. El único. El único de Brasil. Lucho Díaz, 9.3. Leónel Messi, de Argentina, 8.8. Y Luis Inisterra, 7.6. Ganándole el pulso a jugadores como Darwin Núñez, que marcó gol. Que marcó gol, ¿verdad? Es importante ese tema. Fíjese usted. Solamente uno de Argentina. El de Brasil, solamente el arquero. Y los demás jugadores de campo de Chile, Uruguay, Bolivia y Colombia. No aparece nadie de Perú, ni de Paraguay, ni de Venezuela tampoco, ni de Ecuador, que empataron en el primer partido o en el segundo partido de la fecha. Esto quiere decir que a Colombia le fue bien, definitivamente. Ahora falta la selección ideal de la fecha número 6, que será este martes. Y hay también un dato interesante, que es la que saca la Comebol, que es, resume las dos fechas y da el equipo ideal de las dos fechas. De las dos fechas. Yo creo que ya con lo que hizo Luis Díaz, debe estar allí. En ese equipo ideal. Con lo que hizo Lucho Díaz, es el seguro. Y a Sinisterra, pues depende en gran parte de lo que pueda hacer ante Paraguay, si el técnico le da la posibilidad de jugar. Bueno, muy bien, la otra noticia hoy, señoras y señores, mis amigos de Costa Deportes, para que usted aproveche antes de la noticia, suscríbase al canal, active la campanita y denle like a este video si le está gustando. Tiene que ver con la llegada de la familia de Luis Díaz a territorio inglés. Ya la prensa inglesa, británica, reseña el arribo de los familiares de el gran Luis Díaz. Hay una foto donde sale Sirenis Marulanda despegando, o despegando, no, bajándose del avión, especialmente fletado por Liverpool, ojo, para el traslado de Barranquilla directo hacia esa ciudad de Inglaterra. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes se fueron? Todos. Se fue Sirenis Marulanda, la mamá de Lucho, Mane Díaz, su papá, su esposa Guera, que está embarazada, esperando el segundo hijo de Lucho. Sus hermanos, incluso se fue, se fueron sus dos hermanos, incluso el que estaba jugando en el Barranquilla, que ya terminó su participación en la VEJ esos días. Se fue con Roger y algunos otros miembros del grupo familiar. Ya están en Liverpool, porque Lucho se va para esa ciudad de Gran Bretaña. Apenas finaliza el partido, toma un vuelo rumbo a esa ciudad de Inglaterra, en un avión especialmente fletado por la Liga Inglesa, donde no solamente va Luis Díaz, sino también Darwin Núñez, McAllister, el otro jugador de Liverpool que está en Argentina, Alisson, el portero, y todos los suramericanos que están en la Liga Premier. Porque ese es un avión que paga no solamente Liverpool, lo pagan todos los clubes de la Premier para evitar contratiempos en la llegada de sus jugadores para la siguiente fecha. Habitualmente en cada eliminatoria, estos jugadores en el traslado pierden entre dos y tres días. Como bueno, un día, pero aquí van directo. Aquí van directo, es decir, se van martes, el miércoles están llegando y el jueves ya están entrenando. Eso es bien importante. La familia de Luis Díaz, seguramente a pasar vacaciones, pasar toda esta temporada de fin de año, porque el mismo Mane Díaz manifestó que él no se piensa mover de Barrancas, donde el gobierno pues le presta seguridad. Incluso se dijo que aquí en Barranquilla había gente de la Scotland Yard, que es la agencia de inteligencia británica, custodiando a la familia de Díaz. Enhorabuena por ellos, ojalá disfruten la estadía en Liverpool. Claro que sí, le va a tocar temporada fría. Una gran diferencia con lo que se vive por estos días en la costa norte de Colombia, donde el calor no baja de los 35 grados centígrados. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, gracias a todos por la sintonía. Muy amables, dale like al vídeo, suscríbete ya al canal. Te voy a dejar con este vídeo para que sigas conectado con nosotros. Chao, nos vemos.